¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Estamos ahorita con un nuevo vídeo Y el de hoy chicos Estamos con un nuevo memory test Un nuevo test de memoria, en este caso con suscriptores El anterior que subí al canal Os encantó y también pues Quería que vosotros también lo probaseis conmigo Porque es un modo de juego que mola muchísimo Es bastante divertido, así que también pues Me alegra bastante que os guste, ¿no? Porque así... ¡Uff! Podemos jugarlo todos y es muy Muy divertido, a ver, a ver, a ver, a ver Porque esto va a estar un poquito, eh... Si estoy viendo que hay aquí no parado, por lo tanto No es por el medio, a no ser... A no ser que no es por el medio, ¿verdad? Pues ya está Es por la... y quiero, si no me equivoco Pero se puede hacer un pelín la guarada, aunque no la vamos a hacer No la vamos a hacer Esto sí que es verdad, que lo he dicho mil veces, que esto No vale que se haga, así que venga Hasta luego, perdón por haber matado a los otros Pero eso ya he dicho mil veces, que no se pueden Bajar de la... De la moto en estas carreras Si fuera un minijuego o otra cosa, pues vale Primera izquierda, vamos a ver si la siguiente Es derecha, no es derecha, no es derecha Vamos a ver si podemos hacer un pelín la guarrilla Creo que es por el medio No estoy seguro, pero creo y puede ser por el medio Vamos a ver porque creo que va a ser bastante complicado Es muy grande Y no sé yo si la memoria nos va a dar para tanto Porque además, es que mirad que rampa, tío Esta rampa, me acuerdo una vez que subí Una rampa que era XXL Pero yo creo que esta rampa es XXL Y ya lo que continúe Pero madre mía, de verdad Uy, hay algunos que están intentando hacer en plan el salto y la guarda Pero estoy viendo que hay otros que sí que lo están intentando hacer bien Por lo tanto, hemos dicho por el medio, ¿no? Sí, medio y esta, pues me la voy a jugar por el medio Ya que voy por aquí No es por el medio, pues ya está, es por la derecha Vale, es decir, medio y la siguiente derecha Tiene sentido, tiene sentido que sea la siguiente, la derecha Así que vamos a ver Eh... Ah, la canción, chicos, la canción, por favor La canción siempre tiene que estar presente por aquí Izquierda Uy, casi hostión Medio derecha Izquierda No es izquierda Vale, izquierda, medio derecha Izquierda, medio derecha, izquierda, no Y luego la siguiente Por lo tanto, nos queda probar Medio... Ostras, ya ha llegado uno a la meta Ah, bueno, está, porque están haciendo la cerda Pero bueno, no pasa nada Nosotros somos gente legal Así que vamos a ver Si nosotros lo hacemos bien Aunque si me caigo de la moto Eso ya, pues no, no está tan bien Hay otro que está ahí en el punto Bueno, el caso, chicos Me da igual que estén haciendo En plan, que lo estén haciendo mal Porque lo importante es que Yo lo haga bien y ya está Si ellos lo quieren hacer mal Pues que lo hagan más De todas maneras, son muy pocos los que lo están haciendo mal Así que, tampoco me importa Los que lo están haciendo bien, realmente Son los que cuentan Este hemos dicho entonces que era Me había tirado por la izquierda antes Si me tiro por el medio Vale, medio, 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 medio Genial Medio y esta, pues mira Por la izquierda A ver, izquierda Por favor dime que sí No, es izquierda No, no puedo echar para atrás Vale, pues entonces es Izquierda, medio, derecha Medio Sí, medio, medio, medio Otro tercero Vale, pues igual nos hacemos hasta Un NF Porque lo están haciendo mal Así que Izquierda Nos toca librarnos del NF Y ir todo lo rápido Que podamos Eh, medio Derecha Derecha Eh, medio Por favor dime que es medio Uy, este es muy difícil, eh Este, este es lo más difícil que he jugado Ahora no sé por dónde era, tío Creo que en medio Medio, vale En medio Y aquí, pues yo que sé Me voy a meter por la derecha Que hace mucho que no era ¡Ah! ¿No es por la derecha? En serio Pues era por la izquierda Era por la izquierda Entonces es luego medio, izquierda Medio, izquierda Medio, izquierda Que no se me olvide, que no se me olvide Medio, izquierda Vale, a ver, un momento Vale Izquierda Aquí este, este salto es malo Este salto es malo Pero bueno, no pasa nada Cogemos la moto Y aquí tenemos que ¿Qué cojones? Se acaba de pasar ¿Qué cojones? Vale, vale Lo bueno es que ya llevamos bastantes Llevamos bastantes Eh Conseguidas ya Así que no vamos ¡Nada mal! Es que claro Están haciendo esto Pa, 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 pa Y pillan el punto volando Pero bueno Espero que los que queden Sean legales Porque yo creo que son legales Son legales esta gentecita De aquí Izquierda Vale Izquierda Eh, medio Podría ser Sí Medio Eh, izquierda Medio Derecha Medio Medio Sí Y otra vez medio Creo que era Sí Y luego por último Izquierda Izquierda Y estoy aquí al lado Izquierda Y Yo qué sé, tío Me voy a meter por derecha Es que hace mucho que no era, tío Medio Oh, ¿esta qué es? Esta Yo creo que esta Valen todas Valen todas Pero Oh, shit Nigga Oh, shit Nos hemos librado del NF Por un Maldito pelillo Vale, ¿dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Vale, me estoy intentando matar ¿En serio? Vale, vale A ver, a ver, a ver A ver si llego al punto Porque Vale Encaramos por aquí la moto ¡Atención! Mira cómo sobrevive Sobrevivir a eso Sobrevivir a eso Por favor ¿Cómo vas a sobrevivir a eso? Solo espero que el primero Este que queda aquí No se lo pase Porque si no Me la va a liar Y me va a hacer un NF Ala, 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 ala Me está poniendo fino, eh Me está poniendo este hombre finísimo Vale, vamos a ver si esta vez llego El otro va a llegar El otro va a llegar Oh, se ha suciado Oh, es que Hay que caer como en plan Justo en el sitio Uf Creo que ahí se viene un NF, chicos Creo que se viene un NF Uy, mira, esa mina Se ha pasado por encima Y no se la ha llevado No, no entiendo por qué A ver, a ver, a ver A ver si esta vez llegamos Porque no es para nada fácil, eh No es para nada fácil Yo creo que este puede llegar ahora Va muy bien Uh, pues no ha llegado No ha llegado Vale, un poquitín más Un poquitín más ¿Cómo que no me ha dado el punto? ¿Cómo leche? No me ha dado el punto Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Lo bueno Que aunque me haga NF No me voy a sentir esta vez como NF Porque realmente Me lo he pasado bien Así que estoy bastante contento Ahí de nuestra memoria Porque la verdad Que no íbamos para nada más Es que claro, es muy difícil Saber aquí En esta voy fatal Voy fatal De hecho voy a ir recargando ya Porque es que iba Pero mal, mal Bastante mal Bastante mal yo diría Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, chicos Porque se pone la cosa difícil, eh Este salto está siendo De lo más difícil Vale Esta, esta va bien Esta creo que va bien, eh Uy, se me está Es que se me gira solo la moto No sé por qué llega un momento No, no, no ¿Por qué no gira para el otro lado? What the fuck? Espérate, espérate, chicos Que tire el mando aquí a la bablera Ahí vamos Perfecto Ya no tenemos mando Y ahora con qué jugamos Pues vamos a jugar con Tal este hombre Que creo que es el que nos está disparando Todo el rato Hay uno que está por aquí Todo el rato matando Igual me cabreo Es este, ¿no? Vale, pues se lo tenía que explicar Se lo tenía que explicar Para que así supiese Mira, mira, mira Voy a hacer una cosa, chicos Voy a hacer una cosa Voy a intentar Entrar dando voltaretas Pero cómo vas a entrar Así, zocos Y así no Así sí que es verdad que no llegas Madre mía Qué mal estoy haciendo el salto Pero de verdad, ¿eh? Es que pensad que ahora mismo Hay aquí cuatro personas Y estas cuatro personas Ninguno tampoco ha llegado Así que Fácil, fácil no es, ¿eh? Fácil lo que se dice fácil Tampoco es Vamos a mandar Uy, acaba de llegar Acaba de llegar Creo que voy demasiado bien, ¿no? Si ahora no toco nada Y me libró del NF En el último segundo Madre mía, chaval Pero sinceramente Sinceramente Me siento ganado Os sigo Decidme a vosotros por los comentarios Poned un comentario Y poned Si creéis que Soy el justo vencedor De esta carrera Porque creo Que Muy poca gente Se lo ha pasado bien Pero me siento contento Porque, oye Hemos visto que cada vez Nuestra memoria va mejorando Aquí en esta En estos modos de juego La verdad que Increíble, de verdad, ¿eh? Este ha sido Brutal Es que era súper grande La rampa Y lo hemos conseguido hacer Bastante Pero bastante bien Así que Muy contento, de verdad Ya sabéis Si queréis que siga trayendo Más caritas de este estilo Pues ya sabéis Dejad un gran like Que siempre ayuda bastante Y no cuesta nada Y suscribíos Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós